El 7 de marzo del año 1990 en Cuernavaca, perecía la leyenda Pancho Córdoba, recordado Por sus más de 140 películas en la denominada época de oro del cine mexicano y latinoamericano Su vida transcurrió mayormente en los sets de grabación como actor, sin embargo también fue director y argumentista Ello lo llevó a recibir premios por su trayectoria artística como reconocimiento, por ejemplo el Ariel Para el año 1950 era considerado una estrella consagrada de todos los filmes Por lo que trabajó al lado de personajes como Pedro Armendariz, la leyenda, Jorge Negrete, el charro cantor, Andrés Soler Y hasta con Rebeca y Turbide Con ellos alcanzaría la fama en la película del 52 Los tres alegres compadres Así transcurrió el tiempo y para el año 1970 comenzó a coescribir en el éxito de taquilla El águila descansa Donde también encarnó el papel del encargado de un manicomio Era el año 1970 En el apogeo de sus 50 años se encontraba Pero no solamente actuó en películas en México o en Latinoamérica Sino que también actuó en Hollywood Películas como Boge y Cassidy And the Sundance Kid Dirigida por George Roy Hill Compartiría escenas con actores de la talla de Paul Newman Robert Redford Stroeter Martin Y Catherine Rose Entre sus múltiples distinciones que logró en su trayectoria Se destacaron El Ariel de Plata con un mejor segundo rol Por tú, yo y nosotros Del 72 Y también Por fe, esperanza y caridad del 74 En el 75 Ganaría el premio Ace Al mejor actor por Tú, yo y nosotros Y en el 79 En los mismos premios Obtuvo el mejor segundo rol Por La Plaza del Puerto Santo Sin duda alguna Dejaría todo un legado Pancho Sin embargo Sus últimos días Fueron trágicos Agobiado por el Alzheimer Que padecía Y que aceleraron Su perecimiento Aquel 7 de marzo De 1990 El mundo entero Lloró la partida De Pancho O Francisco Amado Córdoba Ramírez Así que si quieres saber más Te invito a que te sientes Te invito a que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Porque somos 007 Ernie Videos Tu mejor opción Y gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide suscribirse Compartir y darle like Y gracias Francisco Amado Córdoba Ramírez Mejor conocido como Pancho Córdoba Nacería un 17 de agosto De 1916 En Chiapas México Su carrera artística Especializada en la comedia Duró más de 30 años En los que pudo participar En más de 150 películas Su público lo recuerda Por sus interpretaciones en Nunca me haga eso Los hermanos del hierro El cofre del pirata Las locuras del rock and roll Y el ángel exterminador Y el ángel exterminador En el ámbito internacional Trabajó con Clint Eastwood En Tres mulas para la hermana Sarah Todo un clásico Aquella película Tres mulas Para la hermana Sarah Con Anthony Quinn Con Anthony Quinn También trabajó En los cañones De San Sebastián Y en la estupenda serie Y Spy Aunque fue solo durante un solo capítulo Pero durante su carrera Él no solamente quiso ser actor No Pancho también fue director En el 71 Fue director de la película Los destrampados Y ese mismo año Coescribió y filmó Con Alfonso Arau El águila descalza Sin duda alguna Pancho Fue un maestro de la comedia Sus interpretaciones tenían mucha credibilidad Pero era malicioso y sarcástico De hecho Algunos argumentos para sus películas Fueron escritos por él Los temas políticos Lo apasionaban Por eso Renunció a la Asociación Nacional de Actores ANDA En el 77 Y fundó un nuevo organismo Llamado SAI En el cual Velaba por mejorar las condiciones de los actores Sobre todo por el sostenimiento y atención Durante su vejez En el blog Cine Mundial Argumentan que el actor estuvo con vida Vegetativa Debido a una embolia cerebral Sin embargo Natalia Córdoba Quien se identificó como su nieta Nieta de Pancho Afirmó que su abuelo En realidad Partió Fue de Alzheimer Partiría en Cuernavaca Morelos El 7 de marzo del 90 Pancho Quien también actuó En comerciales para televisión Sin duda alguna Dejó una impresionante trayectoria Con más de 140 películas Y apariciones En televisión Para muchos Su mejor actuación Fue en El Rey Al lado de Don Antonio Aguilar Mientras que para otros Su mejor actuación Fue en Chistelandia Donde hizo el papel Del Flecos Bill Excelente comediante Chiapaneco Y una vez más Te damos gracias Por preferirnos Y recuerda Que somos 007 Ernie Videos Tu mejor opción Y gracias Muchas gracias Y recuerda Que tú Eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Y no se les olvide